que Alito Moreno tiene secuestrado al PRI y que hay que sacarlo. Bueno, eso por un lado. Y ya que estábamos hablando de los Loret, hay que también rescatar lo que escribe precisamente Carlos Loret de Mola en torno a el PRIismo o personajes del PRIismo en el Estado de México. Fíjate, hoy publica en su columna El Ausente. Dice, Alfredo del Mazo, el todavía gobernador del Estado de México, apuesta a que le den impunidad a cambio de dejar pasar a Morena. No, salió más PRIista que los PRIistas, Loret de Mola, enojado, molesto por esto. Dice, en el desabrido acto en el que se presentó el ridículo himno al aeropuerto Felipe Ángeles con motivo del primer aniversario de su inauguración, no estuvo presente el presidente López Obrador, tampoco la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, ni el mandatario, dice Loret de Mola, ni el mandatario de Hidalgo, el morenista Julio Menchaca. Pero sí estuvo el gobernador del Estado de México, el PRIista Alfredo del Mazo, aplaudiendo la parodiada obra emblema del obradorato. Fue la más reciente de muchas señales que han convencido al PRIismo mexiquense de que el gobernador ya entregó la plaza a Morena. Fíjate cómo trata la plaza como si fuera del narco. Se me hace que lo traiciona el subconsciente a Loret. Dice, los PRIistas de Hueso Colorado esperaban otra cosa, un gobernador en estado de guerra que defendiera con uñas y dientes el último bastión tricolor, más aún tratándose de un personaje que representa a todo el pedigrí PRIista, la tercera generación de la clase política mexiquense. Del Mazo, pero que hubiera alianza, eligió la candidata y luego la dejó sola. Esto ya lo detectaron todos los grupos políticos mexiquenses, tanto del PRI como de los otros partidos que estaban dispuestos a arrojarse al ruedo para impedir que Morena llegara. Y como la campaña de Alejandra del Moral no ha prendido y su tono conciliatorio no emociona, pues más desánimo, dice Loret de Mola, Paco. Mira, Vicente, es que es el problema con periodistas, vamos a llamarlos entre comillas periodistas, comunicadores, es que nunca conocieron el Estado de México, nunca lo conocieron. No es que haya negociado la plaza, que si es una plaza, para el PRI siempre ha sido una plaza, desde que en los ochenta llegaron los cárteles de la droga, los ha controlado el PRI. Y seguramente Carlos Loret conoce mucho de eso, porque tiene una casa turística en Valle de Bravo. Así que debe saber un municipio controlado por los grupos más poderosos de narcotráfico en este país. Así que algo debe saber. Si es una plaza, pues sí la ha controlado el PRI. Entre dos mil cinco y dos mil once la controló la familia de Enrique Peña Nieto. Así que mírame, no me impresiona, porque solamente van a descansar. Nunca, cuando venían al Estado de México, venían a trabajar. Venían a la oficina de Alfredo del Mazo, venían a la oficina de Arturo Montiel, luego a la de Rubiel Ávila Villegas, pero no venían a trabajar. Bueno, a lo mejor sí, pero en otras condiciones y sobre otras cosas. Entonces, mira, no lo conocen. No es que el PRI lo haya cedido, es que Morena, Morena ha avanzado, pero a pasos de gigante. Entonces hay encuestas de las serias que acepta el PRI, que acepta Morena, que acepta el PRI, que advierten que desde por lo menos hace dos años, 60 por ciento de los 12.7 millones de electores que hay en este momento en el Estado de México no volverían a votar jamás por el PRI. Y que si hubiera una rendija para el PRI, sería a través de fraude, como ha sido históricamente desde 1942, cuando se conforma el Grupo Atlacomulco. Entonces, lo que está haciendo Carlos es jugar, manipular, intentar sacar raja política de algo que ya está perdido. Pero el Estado de México, y en especial Alfredo del Mazo Maza, perdió las elecciones en 2017. Yo te he platicado, está documentado, porque además está documentado, en su momento lo demostré con documentos. El PRI perdió las elecciones en 99, y en 2005, si no hubiera sido por la guerra sucia que coordinaron Miguel Ángel Osorichón y Jesús Murillo Karam, habría ganado el PAN también. Pero la guerra sucia, yo te he platicado, había montajes para involucrar en delitos de pederastia al candidato del PAN, a Rubén Mendoza Ayala, y en un asesinato de Abraham Talavera, que es el político de mayor proyección en el Estado de México, incluido Carlos Tan González. Entonces, no conocen, el Estado de México está harto, y si hay algo, están trabajando como una mafia. El grupo Atlacomulco trabaja como eso, pero pues Carlos ya sabe que está perdido. Ahora nada más hay que esperar y cuidarle la mano a los cinco gobernadores, y hay que cuidarle la mano a alguien, que es a través de donde se hacen los fraudes electorales, la Secretaría Ejecutiva. Oye,